Muy buenas tardes, arrancamos el espacio un poco de derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a Juanjo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas tardes, un placer saludarte a todos tus oyentes. Igualmente, un placer volver a hablar contigo. Y además, el tema es muy interesante porque la verdad es que se nos puede dar el caso y es el arrendamiento de habitación. Eso es, José. Pues mira, debido al alto precio de los alquileres, muchas son las personas que cada vez optan más por alquilar una habitación. Recuerdo que hace aproximadamente un año tocamos también este tema, pero debido a las altas consultas que estamos teniendo referente a ello, vamos a dar unas pinceladas sobre todo lo que conlleva el arrendar una habitación. Pues, si te parece, para ponernos un poquito de antecedentes, aunque el nombre ya puede indicarnos la respuesta, pero para tener la respuesta correcta, como lo hacéis siempre vosotros, explicarnos qué es el arrendamiento de habitación. El arrendamiento de habitaciones, como su propio nombre indica, y tú muy bien has dicho, es arrendar una habitación. No estamos arrendando un inmueble completo, no estamos ni incluso hablando de un piso compartido, donde varios arrendatarios son los que arriendan ese piso, sino lo que se está arrendando es una habitación y el derecho a utilizar las zonas comunes, como pueden ser el comedor, la cocina, el baño, etc. ¿Y cuál es la diferencia, entonces, con el arrendamiento de inmueble que normalmente conocemos? Pues, el arrendamiento de un inmueble, básicamente, es eso, es arrendar todo el inmueble. Lo que se arrienda no es simplemente la habitación, lo que se arrienda es un inmueble en el conjunto. Sin embargo, en el arrendamiento de habitación, como hemos dicho anteriormente, solamente se arrenda una habitación. ¿Y eso qué nos da derecho? Nos da derecho siempre y cuando se incluyan en el contrato a utilizar los servicios comunes o las zonas comunes, como es el baño, el comedor, la cocina, etc. Pero, realmente, lo que estamos arrendando es única y exclusivamente una habitación. No tenemos más derecho en el arriendo que sobre esa habitación, sobre ese espacio que nosotros estamos arrendando. ¿Y, entonces, se rigen por la misma ley? Bueno, esto es muy interesante porque, a diferencia de lo que mucha gente opina, no se rige por la ley de arrendamientos urbanos. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la ley de arrendamientos urbanos nos está indicando que se entiende por arrendar ese inmueble. Y lo que se entiende es un inmueble que sirva como vivienda habitual al arrendatario. Si lo miramos, el arrendamiento de una habitación no sirve como vivienda habitual. ¿Por qué? Porque carece de ciertos servicios, como son el comedor, que hemos dicho anteriormente, lo cual, pues, oye, se puede poner una mesa plegable, ¿no? Pero lo que sí que no tiene es una cocina. No podemos poner un camping-cash en una habitación, vamos, eso es muy peligroso. Entonces, en este caso concreto, no se estaría a la ley de arrendamientos urbanos en cuanto al arrendamiento de una habitación. Con lo cual, nos tendremos que ir al código civil. Es el código civil que regula estos alquileres. ¿Y qué diferencias podemos encontrarnos, entonces? Pues, mira, partiendo de la base, que en la ley de arrendamientos urbanos, el plazo mínimo actual, porque ha cambiado varias veces y, sin duda, cambiará, el plazo actual es un mínimo de cinco años siempre y cuando el arrendatario quiera. Es decir, es el arrendatario el que tiene la posibilidad de poder desistir del contrato anticipadamente, siempre y cuando se dé una serie de circunstancias. De que, por ejemplo, se hayan cumplido un mínimo de seis meses. Pero el arrendamiento de habitación, dado que se regula por el código civil, no hay un plazo mínimo. Es el plazo estipulado en el arrendamiento. Puede ser un año perfectamente, no hay ningún problema. Y tampoco existe la posibilidad de desistir anticipadamente del contrato por parte del arrendatario si no se ha indicado en el propio contrato. Como se rige por el código civil, siempre y cuando las partes respeten la ley, no haya ningún tipo de ilegalidad, se pueden insertar las cláusulas que se quieran. Por ejemplo, el contrato será de un año o será de un mínimo de cinco años. El arrendatario tiene la posibilidad de desistir anticipadamente al arriendo, al contrato. En caso que desista, puede o no puede indemnizar al arrendador con una parte, con X. Es decir, siempre y cuando se esté a la legalidad, se pueden insertar las cláusulas que se crean pertinentes. No hay ningún mínimo como es, por ejemplo, en el caso de la ley de arrendamientos urbanos, que, por un lado, pueden proteger al arrendatario, pero también proteger al arrendador. En este caso concreto es arrendador y arrendatario los que tienen que velar por sus derechos y protegerse. ¿Y qué suele incluir la renta? La renta normalmente incluye todos los gastos que conlleva el arrendar esa habitación. Por ejemplo, la luz, el agua, el gas, la comunidad. Normalmente, todo viene ya incluido en esa renta sopena, que en el contrato, como decimos, se indique que pagará una parte proporcional, pagará, si son cinco habitaciones, pues pagará un quinto de esos gastos, o incluso puede indicar el contrato que hasta cierta cantidad lo cubrirá el arrendador y a partir de esa cantidad se repartirá entre los arrendatarios de las habitaciones. Porque, claro, no sería muy lógico el que, como no voy a pagar luz, dejo las luces encendidas, o como no voy a pagar agua, pues no miro el agua que gasto. Con lo cual, en muchas ocasiones se indica en el contrato que hasta X será cubierto por el arrendador y a partir de ahí se repartirá entre los arrendatarios. Pero, bueno, como digo, normalmente cubre tanto los gastos de luz como agua, como gas, como comunidad de vecinos, etc. ¿Y en este caso es obligatorio depositar una fianza? Pues no, no es obligatorio. No es obligatorio, y volvemos otra vez a hablar de la ley de arrendamientos urbanos. En la ley de arrendamientos urbanos sí que es obligatorio depositar una fianza. Bien se arrende una vivienda o bien se arrende un inmueble de uso distinto a vivienda, lo que comúnmente conocemos como locales comerciales. Bueno, a cenes, vamos. En este caso concreto no es obligatorio depositar una fianza. No viene estipulado en el Código Civil en ningún momento que se tenga que depositar una fianza. Ahora bien, como repetimos, siempre y cuando las partes acuerden, también se pueden insertar en la cláusula. Esto evidentemente es una protección que tiene el arrendador frente al arrendatario, que va a cumplir con lo establecido, que es para la renta, tener la habitación en óptimas condiciones, etc. Sí que, aunque no es obligatorio, sí que se suele poner, sobre todo por eso, para facilitar al arrendador que, en caso de impago, pueda echar mano de esa fianza para poder cubrirlo. A su vez, también se puede indicar que se precisa una balista o que no hace falta balista. Es decir, se puede insertar todo, repito, siempre y cuando nos atengamos a la legalidad. Pero bueno, como obligación no hay. Ahora bien, seguro, seguro, seguro que el arrendador va a querer que se deposite una fianza. Si alguno de nuestros clientes, Juanjo, tuviera alguna duda, porque se lo está planteando, o bien arrendar o ser arrendatario, una de las dos partes, si tiene alguna duda o no tiene muy claro cómo hacerlo, vosotros, como grandes expertos que oséis de la materia, a la prueba está, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les podáis asesorar? Pues bueno, pueden contactar con nosotros mediante el teléfono al 96320-2876, mediante el formulario en nuestra página web, marionymarteoabogados.es, o bien, bueno, nos encontramos en la calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10, y ahí les atenderemos con mucho gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias, un placer. Como siempre, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.